Soy puro pirolero, nicaragüense por gracia de Dios El proceso del maíz, ¿verdad? El maíz ahí, crudo, lavadito, se pone a zancochar. Después de que esté zancochado, se asolea, que esté sequito como está este ahorita, se pone a tostar. Cuando ya esté tostadito, se le revuelve todo lo que es el cacao, los olores y se va al molino. Para hacer el fresco, solo el agua, remolinearlo bien y hacer birro.